De la puerta de los saltos de Jalisco Soy señores, una de la chierrería Del jaripeo, del goleadero También de los cuantos sones Soy de Lagos de Moreno, López, Sumo, Valedores De los saltos de mi pueblo, el más lindo, sí señores Es orgullo de Jalisco y patrimonio de nuestra nación Es orgullo de Jalisco y patrimonio de nuestra nación Nuestra feria es en agosto Es toda una tradición Bonitas calles compuestas no tienen comparación Tus mujeres son hermosas en toda nuestra región Tus hombres son cumplidores Dentro de mis amores Te dedico esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!